Bueno, para comenzar el tema de comercio electrónico, quise iniciar con estas... Hay tres pilares que uno tiene que manejar en el tema cuando quiere implementar una tienda online. Básicamente uno que es la... qué plataforma tecnológica voy a usar, es decir, qué gestor de contenidos, qué pasarela de pagos voy a usar, dónde lo voy a alojar, quién lo va a gestionar... Todo eso para que tengan un buen soporte y en el tiempo vayan creciendo y no cambien constantemente de plataforma. La segunda, si bien es cierto, ya han hecho un esfuerzo tremendo de hacer la tienda, de implementar la tienda, tiempo, fotos, inventario, pelearse con el proveedor del banco, la tarjeta de crédito, la cuenta corriente, lo que fuera. Eso demanda un tiempo, pero una vez que logran implementar la tienda, el otro problema es, ok, Cristian ya implementé la tienda, pidió ahora quién me va a comprar. Entonces acá entra el segundo pilar, que es el tema de la parte de publicidad y marketing. ¿Cómo puedo promocionar mi tienda para que de una u otra manera la gente comience a visitar mi tienda y me pueda comprar? Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta. Para eso necesitan un presupuesto, digamos que no tan elevado, pero al menos para hacer campañas en redes sociales, campañas en Google, participar en ferias, en eventos, cualquier evento promocional en las ferias de PromPerú, en otras ferias, de una u otra manera para que pueda la gente conocer su tienda. Y finalmente, y esto va como que a la par con el paso 1 y el paso 2, es que conforme las personas te van conociendo y te van a ir comprando, bueno, al principio un despacho al mes no pasa nada, pero dos despachos, 10, 20, 100, 200, eso ya se forma un tremendo problema logístico. Entonces para eso ustedes tienen que tener definidos sus proveedores logísticos, sus courier, el tiempo que van a enviar un producto, si es 24 horas, si es 48 horas, si es a provincia, cómo lo van a mandar a provincia, cuánto es el tiempo que van a demorar a ir a mandarlo a provincia, si es afuera del país, con qué medios van a mandarlo, con SERPOC, DHL, con FedEx. Ustedes tienen que definir todo ese proceso para que cuando el cliente compre, esté al 100% enterado. Bueno, entonces estos son los tres pilares. Nosotros nos vamos a concentrar, bueno, en realidad los pasos que les voy a dar son como que un poco de todo, pero ustedes realmente tienen que tomar conciencia y sentarse básicamente a esbozar su procedimiento, su proceso. Entonces comencemos. Quise comenzar con algunas estadísticas reales y vigentes. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué porcentaje de peruanos compran por internet? Dice, el 57% de compras lo hacen desde un smartphone. La mayoría lo hacen en su dólar, ¿sí? Con el 13% lo realizan desde otra plataforma, ya sea una PC, una tablet, una laptop, ¿sí? Y lo más importante, acá está, la mayoría que compra son de 18 a 24 años vía online, que son la generación milenia y la generación Z. Entonces, tener en cuenta esas dos generaciones, que son los mayores compradores por internet. Luego, el canal tradicional, que también no se pierde lado, es de 55 a 64 años, ¿no? Los consumidores, ¿qué cosa prefieren comprar? Bueno, plataformas de compras y ventas por internet y 37% tiendas determinadas, productos o marcas. Entonces, 11% crece el comercio electrónico, ¿sí? Y un 16%, eso es estadística del 2017. Hay una proyección para el 2018 de un 16% según Ixos Perú. Esta estadística, ustedes entran a Ixos Perú y la pueden descargar. Yo solamente he descargado la parte que es la gráfica. Pero está la información completa de la estadística, ¿ok? Entonces, tener en cuenta eso, lo pueden chequear, yo lo chequeé la semana pasada y por eso lo he puesto, porque me pareció importantísimo. Y miren cuántos consumidores online hay. Hay cerca de 3 millones y 2.000.000 y eso va con una proyección en su vida. Entonces, tener en cuenta eso para que vean qué tipo de productos y servicios pueden vender, ¿sí? Esta estadística es real. La pueden bajar de Ixos Perú y la pueden chequear a completo. Son como 4 o 5 páginas. La siguiente, también esta es una estadística también oficiada por el comercio, es el e-commerce. 1.000 empresas se suman al año al comercio electrónico, ¿sí? Las ventas en el país alcanzarán 3 millones al cierre del año, en un 20% más que el año pasado, que el 2017, ¿sí? El retail solo representará el 20% de la facturación del comercio electrónico. Entonces, si al año se presentan o implementan 1.000 e-commerce, la pregunta es, ¿dónde están ustedes? ¿No? Entonces, tienen que ponerse las pilas porque cada año son 1.000 empresas. Claro, de hecho, la pregunta sería, ¿y de esas 1.000 cuántas quedan? Bueno, es porque no aplican esto que está acá, ¿sí? Pueden lograr un tremendo esfuerzo hacer la tienda, pero si no hay publicidad, no hay marketing, nadie les compra, en el tiempo la tienda va a caer, ¿sí? Y si tienen clientes y la operación logística falla tremendamente, los clientes, las recomendaciones que les van a dar van a ser negativas. Por lo tanto, también la tienda en el tiempo puede caer, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esos tres pilares que son fundamentales. Bueno, pasamos con la tercera estadística, que es la, justo la del mundial, ¿no? Rusia 2018, ¿sí? Comercio electrónico. Peruanos tendrán un crecimiento récord gracias al mundial, ¿sí? En este año, el e-commerce o comercio electrónico también se juega a su mundial, ¿sí? Las ventas online en el Perú crecerán en más del 30%, superando a países como México, Colombia, Chile, Brasil y Argentina. Esta estadística es del 12 de mayo, ¿sí? Y lo pueden descargar de, si no me equivoco, del diario 21. Bueno, buscan ahí comercio electrónico y también les va a dar la información, porque abajo está todo el detalle, ¿no? Pero quise traer esa información fresca de este mes, 12 de mayo. Entonces, ¿cuáles son los principales motivos de compras para una tienda online? Y básicamente por Millennium y la generación Z. 53% de los casos es ahorro de tiempo. Y ese es un tremendo problema. Generalmente ustedes, y la mayoría, más que todos los peruanos, les odian esperar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos comenzado, no a las 3, sino a las 3 y media? ¿Qué hubiera pasado por su cabeza? ¿Qué hubieran pensado? Irresponsables, este expositor nunca llega temprano, por un perú se pasa, cómo va a traer esa persona, y un montón de cosas, ¿no? Mi tiempo es oro. Entonces, 53% de los casos es ahorro de tiempo. Entonces, ustedes pueden ponerse a pensar, ¿qué es lo que tengo que vender para ahorrarle tiempo o energía a mi futuro o potencial cliente? Luego, 33% por conveniencia, es decir, por algo que tengo que satisfacer o algo que me va a ayudar a mejorar X cosas. Y 25% para obtener mejor precio. Entonces, acá también hay un tema de precios, ¿no? Hay un montón de tiendas online que venden polos. ¿Qué es lo que te va a diferenciar? Hay un montón de tiendas online que venden zapatillas. ¿Qué te va a diferenciar de las otras tiendas? Y eso tienes que verlo. Tienes que verlo. Por ejemplo, ¿conocen la empresa Platanitos? La que venden zapatos, tiene un montón de tiendas. Ok. Pero este último mes ha sacado una aplicación que ustedes se la pueden descargar y pueden pedir por ahí sus zapatos o zapatillas. Y la idea es que el tiempo sea en menos de 48 horas. Entonces, igual, ustedes tienen que ver la mejor manera de el tiempo de entrega, mientras menos sea posible, mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, tener en cuenta esos factores que son importantes. 53% ahorro de tiempo, 33% por conveniencia y 25% para obtener un mejor precio. Entonces, ustedes, si bien es cierto conocerán lo que es Cyberday, oficiado por la Cámara de Comercio de Lima, y un montón de Cyberday por otras empresas, entonces ustedes también pueden hacer algo así parecido. Y así viene el Mundial y así viene el Día del Padre. ¿Qué podríamos hacer para poner descuentos en nuestra tienda online? Si es que siempre y cuando la tenga. Si no la tengo, pues pensar qué puedo hacer para los próximos meses. Bueno, y finalmente, esta es una estadística de la empresa Payulatán, que dice, ¿qué compran los peruanos por internet? Y lo que ven es una proyección desde 2015 hasta 2020. Esto está expresado en millones de soles. Entonces, ¿qué categoría es la más alta? Pueden ahí chequear. La que se va a facturar más es la parte de electrónicos. Como pueden ver acá, en 2018 son 407 millones de facturación electrónica, vía comercio electrónico. Luego está el de ropas, el electrodoméstico de línea blanca, comidas y bebidas. Y luego pasamos también a medios, música, videos, 180 millones. Entonces, eso les da a ustedes una idea para que puedan ver en dónde puedo poner, qué productos puedo vender en mi tienda online. Entonces, luego, ¿qué pasa si no tengo una tienda online, pero al menos quiero probar? Que eso también es una de las cosas, el miedo. Pero, Cristian, quiero probar, pero no quiero lanzar una tienda. ¿Quiénes no tienen una cuenta en Facebook? Levanten la mano. Ok, perfecto. Si nadie levantó la mano, una persona. Ok. El 99% sí tiene cuenta en Facebook y 1% no. Entonces, si todos tienen una cuenta en Facebook, ustedes como personas no necesitan ser empresa. Esa es la ventaja. Pueden vender un producto o un servicio. Sí. Desde el mes de enero de este año, Facebook ha lanzado lo que es el Marketplace. Entonces, ustedes ponen un producto, ponen el precio, la dirección y listo. Y pueden probar si es que sale o no sale el producto, sin necesidad de invertir en un solo sol. Solamente poniendo el producto. Es más, pueden vender cosas de segundas, tipo con OLX o Mercado Libre. Entonces, ustedes pueden poner y probar si es que conviene o no conviene ese producto. Si conviene, ya pueden juntar su plata e implementar la tienda. Entonces, no hay como que muy caro, muy barato, no tiene costo y todos tienen acceso a esta plataforma. Si ustedes entran a Facebook desde su celular, en la parte de abajo hay un pequeño ícono con una especie de una tienda chiquita. Ese es el Marketplace de Facebook. Entonces, ustedes pueden probar por ahí. Entonces, ventas por internet. ¿Pero usted preparado para seguir la tendencia mundial? Vamos a ver. Entonces, ¿qué necesitamos para tener una tienda online? Primero, necesitamos comprar un dominio. El dominio es como si fuera el nombre en internet para que ustedes puedan representar o alguien los pueda buscar en internet. El dominio es único. Es como si fuera su DNI. No existen dos dominios iguales. Solamente existe un solo dominio a nivel de todo el mundo. ¿Dónde pueden comprar un dominio que tenga un costo súper barato y económico? Bueno, esta es una página que se llama donwik.com. En esta página ustedes pueden comprar el dominio. Y el costo está, como pueden ver ahí, 36 soles con 55 centavos. Ese pago es al año. No es pago mensual ni semanal. Es al año. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si quiero reservar el nombre? ¿Lo puedo reservar? Lo puedes reservar desde ahorita. Y la tienda lo implemento desde aquí a un par de meses. No hay problema. Siguiente página. Esta también es p.godaddy.com. En esta página ustedes pueden ver también cuánto cuesta el dominio. Y cuesta 54 soles al año. Un poquito más caro que en donwik. Pero igual también lo pueden comprar en esta página. Pueden comprar el .com o pueden comprar el .net. De acuerdo a su giro de negocio. ¿Sí? ¿Y qué pasa si quiero comprar el .p? .com.p. Por ejemplo, tendría que irme a esta. .p. Esta página es donde ustedes pueden comprar dominios con .p. .p o .com.p. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, voy a retroceder y voy a ir al Chrome. Y primero voy a probar con godaddy. p.godaddy. Miren. Entramos en la página. Y acá ponemos el nombre. Por ejemplo, voy a poner acá. Zapatillas. Urbanas. O pro. Tienda. Tienda zapatillas. Deportivas. Solamente pongo el nombre de la empresa. Y lo que va a hacer es chequear si es que está disponible. Y me dice que el nombre está bien porque está mal escrito, ¿no? Es zapatillas. A ver, ahora sí. Vamos a buscarlo de nuevo. Igual, está disponible. Entonces, este dominio, ¿cuánto cuesta? 9 soles, ¿verdad? Pero hay un truco, ¿no? En la parte hay un asterisco que dice 9 soles siempre y cuando compres 2 años el dominio. Entonces, el primer año te cuesta 9 soles. Y el segundo te cuesta 55. ¿Ok? Entonces, si suman las dos serían como 65 soles por 2 años a 65 soles el dominio. Pueden comprar este dominio. Y si bajan, acá le dan alternativas como el punto P. Miren, que está 139 soles. O bueno, 140 realmente. Pueden comprar el punto Info. O el punto Pro. O el punto NEC. O el punto XYZ. O el punto Co. Si quieren comprar el punto con punto P. ¿Cuánto cuesta? 139 soles. Entonces, ustedes acá pueden probar y checar si es que su dominio o el nombre de esa empresa está disponible. Si no se hubiera disponible, lastimosamente no lo pueden comprar. Tendrían que comprarlo a otra persona. ¿Sí? Perdón. Tendrían que comprarlo con otro nombre. Por ejemplo, si quiero comprar el dominio de Promperú. Miren, Promperú. Y me dice que no se puede. Pero puedo comprar el Promperú.com.p. ¿Sí? Y puedo comprar el Promperú.net. O Promperú.co. Entonces, porque Promperú.com ya está usado. ¿Sí? Si quiero comprar un dominio, por ejemplo, este. Donofrio. Ya está usado. Pero puedo comprar donofrio.p o el donofrio.org.p o el .com. Entonces, ustedes pueden elegir. Y hay un montón de opciones. La idea es que al menos primero separen el dominio para que nadie les gane el nombre de la empresa. ¿Sí? Entonces, es el primero. Ahora, si se dan cuenta, acá pueden comprar directamente también el .p. Pero si quieren irse a la fuente, ponen así, como está en la página, .p. Y acá pueden comprar directamente. Vamos a poner, por ejemplo. Vamos a ver si está disponible este dominio. Perusportadores.com.p. Y me dice que el dominio está libre. Miren. Y entonces, lo puedo comprar. ¿Cuánto cuesta? 110 soles un año y por 5 años, 465. ¿Sí? Acá está un poco más barato porque desencuentra que dice 110 soles. Como pueden ver acá. Pero, si lo compran en GoDaddy, ¿está cuánto? 140. Por un tema de gestión. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen dónde comprar el dominio, ya sea, si retomamos acá la presentación. Vamos a ver. Tenemos, pueden comprar en DonWeck. Pueden comprar en GoDaddy. Pueden comprar en HostGator. También es otro dominio. Eso está en inglés. Y el costo también es súper barato. Si se dan cuenta, el dominio está a 3 dólares mensuales. Pero también hay muchos más baratos. Y está el punto, punto P, donde pueden comprar dominios netamente con la extensión de Perú. ¿Ok? Entonces, tienen esas cuatro páginas. Pueden, ojo, pueden comprarla en cualquiera. No hay problema. ¿Sí? Luego de tener el dominio, si quiero implementar la tienda, lo que debo adquirir es un hosting y un certificado de seguridad. ¿Para qué me sirve el hosting? Básicamente para almacenar la página web o la tienda online. ¿Sí? Y acá sí tenemos que ver un detalle. Hay un montón de hosting. Hay empresas que venden hosting directamente, como les voy a mostrar. Y existen los revendedores. Empresas como la que dirijo que revende hosting. Pero cuando uno compra un hosting, tiene que evaluar dos cositas. Si voy a implementar una página web simple, el hosting no tiene que tener muchos recursos. Pero si voy a implementar una tienda online, ahí la cosa cambia. Porque la tienda tiene que ser súper, súper rápido. Pregunta para todos, ¿no? ¿Qué pasa si entran a una página desde su celular y se demora más de 10 segundos? ¿Qué hacen ustedes? Automáticamente la cierra. Por más que haya sido una ganga el precio o el producto, a menos que sea necesario. Pero si no, lo cierra. ¿Sí? Se va a poner súper lenta. Y si él pone lenta, ¿cuál es la consecuencia? Automáticamente la gente se va a ir. Entonces, ¿dónde puedo comprar hosting de diferentes calidades? Bueno, vamos a ver. Si estamos acá en Godaddy, aprovechando que estamos acá, acá dice hosting. Y tenemos varios modelos. Entonces, vamos a comenzar con el más económico y luego lo más costoso. Entonces, igual, todos son escalables. ¿Qué cosa quiere decir escalables? Puedo comprar uno básico y conforme voy avanzando, voy a ir aumentando el hosting. Entonces, miren, acá hay tres paquetes. Estos dos primeros paquetes, si van a implementar una tienda online, no sirve. En absoluto, no sirve para nada. Si van a implementar una tienda, voy a poner un catálogo, nada más, nada de transacciones bancarias, información de la empresa. O sea, los dos primeros están bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero si van a implementar una tienda online, tienen que elegir este paquete como punto de partida. ¿Por qué? Primero, aparte que te da almacenamiento limitado y te da un dominio gratuito, o sea, ya no pagas el dominio, esa es una ventaja, tienes esto. Dice acá, doble de potencia de procesamiento y memoria. Si yo le pongo acá en el interrogante, me dice, ese plan incluye dos procesadores, o sea, no solamente uno, dos procesadores y un gigabyte de memoria. Ustedes saben, si tiene una laptop o una PC, mientras más memoria que va a pasar, mucho mejor. No, igualito, el hosting es como si fuera una computadora. Mientras más memoria y más procesador, ¿qué va a pasar? Tus aplicaciones van a ser mucho más rápido de acceder, igual es el hosting. ¿Sí? Y tiene 125 procesos en paralelo de entrada. En cambio, los otros dos paquetes, miren cuando tiene un procesador y 512 de memoria. O sea, básico, básico. Por lo tanto, si ustedes ponen una tienda en estos dos primeros paquetes, la tienda automáticamente les garantiza que va a ser súper, pero súper, súper lenta. ¿Sí? Entonces, tened cuidado con eso porque muchos fallan acá y por más que sea una buena estrategia, un buen diseño, pero si la tienda se demora, el problema es que hay que cambiar de hosting. Ahora, ustedes deben probar su tienda o cualquier página web con un testeador. Y no está en la presentación, pero tomen nota y se llama así. Se llama, un segundo. Esta es la página. ¿Ok? La página se llama, lo voy a poner un poquito más grande para que lo puedan ver. Y también lo pueden ver en la transmisión porque se ve muy chiquito. Listo, ahí está. Esa es la página. Cuando uno tiene una tienda o cualquier página web realmente, tiene que probar acá en esta página. Hay varios testeadores, pero este es uno también de los buenos. Entonces, su página no debe demorar más de 6 segundos. Entre 6 a 7 segundos. Si demora más, hay que ver qué pueden hacer. Pueden ver diseñador, programador y el hosting que también incluye mucho. Si hacen tu tienda y la prueban acá y demora más de 6 segundos, hay que corregir porque si no van a tener problemas. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso, es más, si quieren vamos a hacer una prea. A ver, vamos a poner la página, a ver, www. Y ponemos, por ejemplo, ¿qué página? A ver, linio.com.p. ¿Sí conocen la página de linio? Bien, vamos a ver cuánto demora. Está testeando. Y la información me va a salir acá abajo. Miren. Está buscando la página. Está trayendo. Y van a ver dos cositas. Primero tienen que checar el tiempo de carga y el peso. ¿Cuánto demora la página? 5.47. O sea, casi llega a los 6 segundos. Está perfecta la página. ¿Y cuánto pesa? 2.8 megas. Está muy bien. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver acá. ¿Y cuánto es la performance? Ah. Traten de llegar así, parecido. ¿Ok? Que la página no demore más de 6 segundos. Y en la parte de abajo, este testeador, hay cosas que ustedes no necesitan saber mucho, más que un diseñador, un programador, pero ustedes pueden chequear acá. Con esto se pueden dar un vistazo. Miren. ¿Cuánto pesaba la página? 2.82 megas, ¿verdad? De estos 2.82 megas, ¿cuánto representan las imágenes? Bueno, representa el 63%. ¿Sí? ¿Se podría mejorar? De repente sí. Ustedes, una edición de ustedes. ¿Cuánto representa el tema de la programación? Skrink, 30%. HTML, 2%. Estilos, 2%. Entonces, ustedes pueden chequear. Esta es una página súper optimizada. Vamos a probar una página que no está optimizada. ¿Alguien acá es de la Universidad de San Marcos? Para que no se ofenda. ¿Nadie de San Marcos? Ok. Entonces, sí podemos rajar, ¿no? Universidad de San Marcos. Vamos a ver acá. No, no es rajar. Es con el ánimo de mejorar. Entonces, vamos a entrar acá a la página. Y, control C. Cierro. Y vamos a ver. Si, miren, este. Acuérdense, esto, ¿ah? Demora, ¿cuánto? Demora, casi 6 segundos, ¿no? Entonces, ahora vamos a probar una página de San Marcos. Y ya está. Si alguien es de San Marcos, no me espere la salida, por favor. Entonces, miren, vamos a bajar acá. ¿Cuánto pesaba el niño? ¿Cuánto pesaba el niño? Como que 3 megas, ¿no? ¿Cuánto pesa San Marcos? 20 megas. Es decir, si ustedes entran a la página de San Marcos desde su celular, ¿qué está consumiendo? Más datos. Más datos. Y, por lo tanto, eso es lo que pasa cuando ponen una tienda así. Imaginen que sea su tienda. ¿Qué ha pasado automáticamente? Lo cierran en la X. ¿Sí? Y acá está calculando el grado de performance, el puntaje. Seguro le va a dar B o de repente C. No creo que le dé A. Vamos a ver cuánto le va a dar. Y está calculando abajo también otra información adicional. Vamos a ver. Mientras que carga, puedo ir abajo. Y acá está. Miren. Sin necesidad de ustedes de saber nada de programación, pueden hacer esto. O ustedes pueden deducir lo siguiente. ¿Qué es lo que tendría que hacer San Marcos para que baje el tiempo de carga de la página web? La respuesta sería que baje, ¿qué cosa? El peso. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿El peso? Si baja el peso, va a bajar el tiempo de carga. ¿Correcto? Pero, entonces, venimos acá. Pregunta. De estos 20 megas, miren, ¿cuánto representan las imágenes? ¿Cuánto pesan las imágenes? Casi el 95%. Entonces, en ese caso, uno tiene que ir al que desarrolló la página de San Marcos y dispararle al diseñador. Porque el problema son las imágenes. Entonces, ustedes, sin saber nada de conocimientos técnicos, porque acá no hay problema con temas técnicos, testean su página y ustedes pueden tomar la mejor decisión posible, que sería hablar con el diseñador y que solucione este problema. Si solucionamos este problema en las imágenes, ¿qué va a pasar? Que es el único problema que tiene, ¿eh? Porque no hay más. Lo demás está bien, ¿no? Obviamente, el tiempo de carga mejora y el peso se disminuye, inclusive, menos que el líneo. Entonces, ustedes tienen que tomar esa decisión como empresarios, ¿sí? ¿Está claro este pequeño ejercicio? O es un buen ejemplo y un ejemplo para poder mejorar. No quiero decir que es un mal ejemplo. O sea, se puede mejorar, ¿ok? Y ustedes pueden tomar la decisión. Simplemente con este testing pueden decir, ¿sabes qué? Diseñador, corrígelo. Porque el problema es las imágenes. Si fuera el programador, por favor, corrígelo. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, sigamos. Entonces, ustedes tienen que elegir una de las razones por esto. Segunda razón. Es que, además de tener doble procesamiento y más memoria, te otorga completamente gratis un certificado de seguridad. Y eso es importante. En la tienda o cualquier empresa que quiera bandear por internet, sí o sí necesita un certificado de seguridad. Es obligatorio. No que por el momento, no. Por lo siguiente. Cuando uno compra por internet, entra a la página. Vamos a entrar a la página del líneo, por ejemplo. Ya queremos tocar el ejemplo. Y pregunta, ¿cómo puedo saber que es una página segura? Voy a hacer un zoom. Espero que funcionen la lupa. Vamos a ver. Ahí está. ¿Pueden ver acá? Espérame un segundo. Voy a reducir esto. Acá está. Esto es una página segura. Porque tiene un candado, un candadito verde. Y, además, por eso, si no tuviera el candadito, ustedes tienen que chequear acá. Dice acá, HTTPS. Esa es una página segura. Y, por lo tanto, esta página tiene un certificado de seguridad que te va a permitir garantizar a tu cliente. Ojo, garantiza a tu cliente o a tu comprador que si pone la tarjeta de crédito, su tarjeta de crédito, no va a ser clonada o no va a tener problemas al momento de realizar una compra por internet en tu tienda online. Y eso es lo que ustedes tienen que demostrar. La seguridad de la compra en su tienda. Si no le ponen un certificado, difícilmente la gente ponga su tarjeta de crédito. Una página no segura, por ejemplo, puede ser... No sé, probemos ahora... Bueno, probemos ahora... Dejemos a San Marco en paz y busquemos otra página. A ver. ¿Esta página es segura o no es segura? No es segura. ¿Ok? ¿Listo? Esta página no es ni buena ni mala. ¿Por qué? Porque primero en esta página no se realiza ninguna transacción bancaria. O sea, no hay problema. ¿Dónde está el problema? Que ahora Google, Google, que es el rey, está obligando a que cualquier página, ya sea que tenga transacción online, o sea, dejar una tarjeta de crédito, o una página informativa, sí o sí necesita un certificado segura. Por la siguiente razón. Si yo quiero comprar un certificado, voy a hacerme acá un costadito, voy a quitar la lupa y acá está. Certificados de seguridad y vamos a ver los costos independientes aparte, solitos, cuando he puesto un certificado y me dice que el costo es de 196 soles. Ok, pero esto es lo que quería que vieran. Incrementa el posicionamiento de tu sitio en Google. Ayuda a tu posicionamiento. ¿Qué es una estrategia? El pilar número 2. ¿Cuál era el pilar número 2? ¿Se acuerdan? Marketing y publicidad. Eso ayuda en el posicionamiento de su tienda. Cuando alguien busca, por ejemplo, en Google y pone, por ejemplo, a ver, ¿dónde comprar flores para el congreso? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué es lo primero que sale? Miren acá. Ustedes ya aprendieron esto. ¿Qué dice? HTTPS. ¿Es una página? Segura. ¿La segunda? Segura. ¿La tercera? Segura. Vamos a seguir bajando. ¿La cuarta? Segura. ¿La quinta? También, sino que está RP. RPP, la quinta. ¿La sexta? Miren, la séptima. ¿La octava? Entonces, la mayoría de páginas ya tienen instalado un certificado. Entonces, por favor, si van a implementar una tienda, tengan en cuenta poner un certificado. Es como, por ejemplo, ¿vamos de comprar? Igual, ¿no? ¿Vamos de comprar ahora llanos iPacks? ¿No? Para el congreso. Igualito. Ahí también. Página segura, segura, segura. Entonces, tener en cuenta eso. Es importante que ustedes adquieran un certificado. Y este paquete que les he mencionado, ya viene con el certificado. Es decir, si saco la cuenta, vamos a regresar acá al hosting. Voy a hosting. Y para comenzar su tienda, pueden comprar este que está acá. Sería 29 soles. 29 por 12. Eso es lo que pagarían. ¿Esto qué incluye? Miren, el hosting. Incluye el dominio gratuito. ¿No? Dominio gratis. Incluye una cuenta de correo corporativa. Por ejemplo, ventas arroba tiendasapatillas.com. ¿Qué más incluye? El dos procesadores y un giga de memoria. Y incluye, ¿qué más? El certificado. Todo por 348 soles. ¿Sí? Lo cual está súper bien. Hay planes más económicos, pero este es un ejemplo. Con 348 soles al año, ustedes tienen que hacer una proyección en vender más de esto. Bueno, si no, no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, esto le da una parte. Conforme pase el tiempo, imagínense un año, dos años, y ya esto va quedando chico porque se va incrementando la base de datos. Ya hay otros paquetes mucho más costosos. ¿Sí? ¿Qué tendrían que venir acá? Hosting comercial. Ya para empresas más robustas o para empresas que tienen más movimiento en el tema de compra. Y me voy a ir a los precios de frente. Miren, para comenzar, esos ya son más caros, pero tienen mucho más ventaja. Acá tienen, ¿cuánto tenía el antiguo hosting? Un giga, ¿no? Tiene dos. Y el más costoso, ¿cuánto tiene? Ocho gigas. ¿Y cuántos procesadores? Cuatro procesadores. ¿Sí? Entonces, en el tiempo, ustedes pueden ir migrando. Esa es la ventaja. ¿Ok? Entonces, pueden comenzar con algo básico. Y después, si incrementa el volumen de ventas, pueden ir migrando el hosting. ¿Sí? Esa parte quedó súper clara. Excelente. Una vez que tienen eso, ahora sí pasamos al, digamos, que al item número dos. Es esto. Otro dolor de cabeza para los pequeños empresarios. Es tener un inventario de sus productos o servicios. Más que todos productos. Deben tenerlos por categorías, subcategorías. Zapatos. ¿Qué color de zapatos? Talla, si son ropa. Talla, small, mediano, XL, lo que fuera. Color, tipo de tela. ¿Sí? Porcentaje de algodón. 95% de algodón. Pima. ¿Sí? Si es cerámicas, ¿con qué está hecho el cerámica? Si es de plata, el porcentaje y el grado de la plata o del oro. ¿Ok? Entonces, acá le he puesto algunas recomendaciones, como, por ejemplo, tener codificados los productos, la característica de los productos y, por favor, y por el amor de Dios, tener el stock en línea. O sea, actualizado. ¿Sí? Si ustedes no saben el stock de sus productos, pues pónganse manos a la obra para que hagan un corte y suban el stock a su tienda. ¿Sí? Hagan una recomendación, hágalo el fin de mes o las primeras semanas de cada mes. No hay más. ¿Sí? No hay más. ¿Ok? Acá una adicional. Cuando armen el catálogo, aprovechen en tomarles fotos. Porque las fotos son las que venden en la tienda. Una foto pixeleada no vende nada. Una buena foto vende mucho más que mil palabras. ¿Sí? Entonces, tomen una buena foto. Cristian, yo tengo una cámara. Todos los celulares ahora tienen unas cámaras de 8 o 6 megapíxeles. Así que pueden poner con su celular, pueden construir una cajita en blanco o venden por internet cajitas en blanco con focos y pueden tomarles fotos a sus productos. Ustedes solos. No hay necesidad de hacer más. Ya si quieren más cosas más profesionales, ¿qué tendrían que hacer? Contratar un fotógrafa o un diseñador que les pule las imágenes. Son cosas mucho más detalladas. Ejemplos de buenas fotos. Podrían hacer, a ver, vamos a ver acá una tienda. Ya está. Por ejemplo, esta página es una tienda online que vende aceites de olivos, alga robina, aceite de coco, aceitunas, ¿no? Y unas cosas, otros productos más. Y vamos a entrar a otra de ropa. Morena.com.p. Listo. Mientras que cargue la página, ahí está. Miren, por ejemplo, esta página vende ropa de mujer. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo entro a este producto. Miren, ah. Entro a la foto. Y si se dan cuenta, la foto está súper, súper nítida, ¿verdad? Es así como deben tomar la foto. Que la foto salga limpia. Esto es una ropa. Vamos a comprar con productos. Acá tengo, miren, por ejemplo, las fotos. Y miren la calidad de la foto, ¿no? Da gana comerla, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? Para los que se están durmiendo, no va a haber coffee break. Ahí sí abren sus ojos, ¿no? A toque abren sus ojos. Ok. Si alguien ve que está durmiendo, métanle un codazo. Dispértate. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué va a pasar acá? Miren las fotos. Y vamos al producto. Por ejemplo, a este, miren. Es una bolsa. Que carga el producto. Voy a cerrar esto. Y le voy a hacer un zoom al producto, miren. ¿Cuánto cuesta? 20 soles la bolsita. Pero si le hago un zoom, miren cómo se ve la bolsa. Súper, súper nítida. ¿Sí? Y estos productos se tomaron con este celular. ¿Sí? Pero con una caja de fondo blanca. Y con unas luces LED. Entonces, ¿ustedes pueden hacerlo eso? Sí, pueden hacer eso. Entonces, este sí no, porque este fue ya un poco más trabajoso. Este fue con una cámara profesional en un estudio. Porque la foto tiene que ser súper nítida. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Cuando armen su catálogo, aprovechen también de tomar las fotos a sus productos. La foto vende mucho. ¿Qué más? Tercero. Hay que definir el proceso de compra. Es decir, ¿cuál va a ser el proceso de compra? ¿Qué medio de espacio va a usar? Trabajar, tarjeta de crédito, pago en efectivo, telecrédito, Paypal, Visa, Mastercard, pago en efectivo, cheque, transferencia bancaria, lo que fuera. ¿Sí? Generalmente, la mayoría de tiendas ni lo hace. Cuando alguien devuelve un producto, ¿qué hay que hacer? Bueno, no sé. ¿Qué será? Y comienzan recién a investigar. Y eso tiene que estar pegado en su página web como una página. El proceso de devolución. Si el producto pasa 48 horas, ya no hay lugar de reclamo. Si el producto pasa un mes, ¿qué vas a reclamar? Pero si no tienes eso, el cliente te puede hacer la guerra y te puede hacer devolver el producto. ¿Sí? Entonces, definan su proceso de devolución. Sí o sí. Defínalo, por favor. Bueno, acá tengo, por ejemplo, el tema de Obla Courier. Obla Courier, por ejemplo, dentro del proceso de envío, tienen que definir con qué courier, o básicamente se le dice dropshipping, con qué courier van a hacer el envío. Con Obla Courier, con DHL, si dicen fuera del país. La mayoría usan Obla Courier. Pero también creo que hay Chasky Courier, también que es una buena opción. Creo que Chasky va a tu casa o a tu empresa y recoge el paquete y te lo lleva. En cambio, ¿qué pasa con Obla? Tú tienes que ir donde Obla, ¿no? Y soprarte una colaza de varias tickets. Y si no encaja el producto en la caja, encarece un poco más. Entonces, ustedes pueden tener varias alternativas. Pero la idea es que ustedes definan alianzas con Obla Courier o con otros que existen, para que el cliente sepa por dónde y por qué medio va a llegar el producto. Eso es importante. ¿Listo? Paso número 4. Hay que definir las pasarelas de pagos. Pasos importantísimos. ¿Cómo va a pagar el cliente? ¿Con qué medio? Y tienen que darle todos los medios posibles. No, Cristian, yo solamente acepto pago en efectivo. Pues, lastimosamente, la mayoría de gente sí compra pago en efectivo o contraentrega o transferencia bancaria. Pero hay un gran porcentaje que compra con tarjeta de crédito. O, en los peores de los casos, tarjeta de débito. Entonces, ¿cuáles son las empresas que pueden ayudarlas en el tema de hacer la pasarela de pagos? Bueno, acá he puesto 8. Está PayPal, que es súper conocida. Está Kulki, que es una empresa peruana. Pago en efectivo. Payulatán. Payme. Pay to check out. Y safe pay. Y mercado pago, que es el mercado libre. Entonces, ustedes pueden elegir qué plataforma, qué pasarela puede integrarla a su tienda. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, PayPal es súper fácil. Crean una cuenta y la anexan con su tienda. ¿Cuál es el problema de PayPal para los que quieren vender acá con PayPal? Que si venden en soles, cuando pagan con PayPal, ¿en qué manera lo convierte? En dólares, ¿no? Y ahí como que hay un pequeño freno. Pero igual, denle la alternativa. Si el cliente ya se acostumbró con PayPal, podría pagar con PayPal. Luego, las demás, vamos a verlas, miren. Por ejemplo, PayPal. Esta es la página, paypal.com. Tienen la opción para crear una cuenta como persona, porque pueden vender como persona, y también pueden vender como negocio. Ahí sí van a necesitar un RUC. ¿Sí? La siguiente. Vamos a entrar a esta página para que vean cuánto es el porcentaje de transacción que te cobra. Vamos a entrar acá a la página. Control-C. Y entramos a la página. Entonces, miren. Este es para Perú. ¿Qué medio de pago ofrece? Si es que me asocio con esta plaza, esta plaza le pago. Pues, acepta Mastercard, Visa, America Express, Dynaclus, BCP y pago en efectivo. Es decir, si yo creo una cuenta, ya sea como persona o como empresa, tengo acceso a todas estas plataformas para que mi cliente pueda pagar con cualquiera de estos medios de pago. Más que suficiente, ¿verdad? ¿La mayoría paga con qué tarjeta? Visa. Después, si tienen miedo, pucha, no, de repente esta tienda es nueva, me van a robar. ¿Con qué se va? Pago en efectivo. Y si son transacciones bancarias, BCP. Muy poca gente paga acá en Perú con Dynaclus. Y hay un porcentaje así paga con Mastercard. Pero mayormente pagan con Visa, pago en efectivo o BCP. Ahora, ¿cuánto cuesta esto? Vamos a ver acá. Ahora, esto es lo que cuesta. Por cada transacción efectiva real, te va a cobrar, supongamos, si tu producto cuesta 100 soles, ¿sí? O por ejemplo acá, ¿no? ¿Cuánto cuesta este producto? 20 soles, ¿no? Ya, redondiéndoles a 20. A esos 20, ¿qué hay que descontarles? ¿Hay que descontarles cuánto? Este porcentaje más de lo que se descuenta, esto. Y entonces, de los 20, supongamos, 18 soles van para mí. ¿Y 2 soles van para quién? Para esta empresa. Que es la que hace la conexión entre la entidad bancaria de la tarjeta de cliente y nuestra tienda. ¿Sí? Entonces, tenerlo en cuenta es importante. ¿Ok? Porque a este costo, tienes que agregarle, ¿qué cosa? El descuento de lo que te va a cobrar la plataforma en la pasada de pago. Y, si tú le vas a agregar el courier, tienes que definir el costo aparte o el costo dentro del producto. ¿Sí? Tener en cuenta eso. Entonces, miren, 4.59. Vamos con la siguiente plataforma. Esta acá, Kulki. Vamos a ver cuánto cobra. ¿Cobra igual o cobra más? ¿Y qué medios de pago acepta? A ver, Kulki es Perú. ¿Qué medios de pago acepta? Vamos a ver, acá abajito. Listo, miren. Igual, Misa, Mastercard. Acá acepta Falabella. Tarjeta Ripley. Tarjeta O. Tarjeta Zengosuk. Y tarjeta Presta. Bueno, nunca había escuchado esa tarjeta, pero también acepta. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta? Vamos a ver. Vamos acá a precios. Y acá está. 3.99% más 0.30 centavos del dólar más el IGB. ¿No? Está un poquito más barato. O creo que va por ahí, ¿no? Por ahí va. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden elegir cualquiera de esas plataformas. PayPal te cobra el 2%. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden elegir... ¿Cómo creo la cuenta? Bien fácil. Miren. Vienen acá. Y le dicen, ¿sabes qué? Ok. Abre tu cuenta. Y tengo la opción como empresa o como persona natural. Esperemos un segundo y que abra la cuenta. Ahí está. Ahí está. Miren, ¿qué tipo de cuenta quieres abrir? ¿Como cuenta como persona o como empresa? Si es como persona, le elijo Perú. ¿En qué país recibes? Rusia. Perú. Y le doy continuar. Acá me va a pedir algunos... Miren, ¿ves? Nombre y apellidos. DNI. País. Información. ¿Cuál es tu negocio? ¿No? Categoría. ¿Qué vendes? Rosas, azules, importadas para el Congreso. Por ejemplo. Ahí está. ¿Qué vendes? ¿Sí? Entonces, simple. Ahora, ¿qué pasa como si fuera empresa? Retrocedo. Voy a retroceder. A ver, un segundo que cargue. Y elijo, no, quiero vender como empresa. Ahí la cosa cambia. Y me va a pedir lo siguiente. El RUC. País, departamento, provincia de teléfono. ¿Cuál es tu negocio? Y te va a pedir, miren esto. ¿Tienes página web? Sí. En construcción. Y hay que poner la página web. ¿Sí? ¿Esto pedía cuando eran personas? No pedían. Entonces, ustedes pueden también vender por acá como persona. Y no les piden página web. Representante legal, teléfono, correo. Y algunos datos de facturación. ¿Sí? Entonces, la cuenta es, crearla es gratuita. ¿Qué es lo que cuesta? Cuando generas la tienda y la integras con esta plataforma, comienzan a cobrarte la transacción efectiva. El porcentaje. ¿Sí? El porcentaje. Entonces, ahí tienen, ¿no? Está acá el rocedo. Tienen ahí. Ustedes pueden investigar cualquiera de ellas. Todos son gratuitas. Ya saben, les cobran la transacción efectiva real de su producto que van a vender en su tienda. Siguiente. El paso también, paso número 5. Hay que definir en qué plataforma voy a implementar mi tienda online. Y acá sí, hay varias plataformas que ustedes pueden elegir. ¿Cuál es la mejor? Pues, realmente hay varias. Pero ustedes tienen que elegir de acuerdo a sus productos y a sus beneficios y a qué características quieren, ¿no? Entonces, vamos a ver. Una de ellas es PrestaShok, ¿no? Entonces, vamos a entrar, por ejemplo. Si ustedes quieren probar en su casa, ahora que van a su casa más tarde, o en su celular, ahora que sale en el break, después de la última charla, entran a PrestaShok y hay una demo. Ustedes pueden probar cómo funciona la demo y cómo sería su tienda, ¿no? Como que un vistazo. Acá ponen, ver la demo. Y les va a cargar una tienda por defecto, que es la que viene, digamos, de fábrica. Entonces, ahí está la tienda, miren. Están los productos y los precios. Es una tienda simple, ¿no? Y acá están los contactos con nosotros. Las categorías, miren. Hombres, mujeres, accesorios. Los banners. ¿No? Y los productos. Si entro acá al producto, miren. Voy a entrar al producto. Vista rápida. Ahí tengo el producto. Tengo el precio. Tengo descuentos. Y acá están las tallas, miren. Talla medio. Y lo añado al carrito. Y hace toda la simulación. Pasa por caja. Ahí está, miren. Pasa por caja. Y acá pongo los datos. En este caso, por el cliente para pagar. Y el delivery y todo ese tema. Entonces, toda esta configuración, ustedes la hacen, ¿dónde? Porque finalmente esto es lo que ve el cliente, ¿verdad? Esto es lo que ve el cliente. Entonces, ustedes trabajan acá. Ojo. Y además también, vamos a ver acá. Voy a ir de cerca a la página principal. Así se ve en una PC. Así se ve en una tablet. Miren cómo se adecúa. Así se ve en un Smart. Una tablet horizontal, vertical. Miren cómo se adecúa. Y así se ve en un teléfono celular. Entonces, esta página se adecúa a cualquier dispositivo. ¿Sí? A cualquier dispositivo. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un producto? O poner un precio. O una nueva categoría. Entonces, todo esto se maneja desde acá. Explore Backoffice. Ahí le van a aparecer un usuario, una clave que ya viene grabada. Para que ustedes puedan probar y revisar. Le dan Login. Y acá, por ejemplo, tenemos. Miren. Hace una simulación de las ventas, los pedidos. Cuántas personas han visitado la página. La tienda, perdón. El tráfico. Los nuevos clientes. Cuántos suscriptores. Cuántos mensajes existen. Desde dónde vienen los clientes. No hay que estar, ¿no? De PrestaShok, de Google o tráfico directo. Y los últimos pedidos. Entonces, ustedes pueden desde acá gestionar toda la plataforma de su tienda. Y si quiero agregar un producto, pues acá vengo a Catálogo. Y vengo acá a Productos. Pueden ver acá los productos, miren. Están los productos con sus nombres y los precios. Si quiero cambiarlo, pues entro al producto. Acá tengo los ajustes, el contenido. Acá tengo el precio, miren. Acá está el precio. ¿Sí? Acá tengo el tema de por qué medio lo voy a enviar. Por qué courier. El tamaño del producto. ¿Sí? Gastos de envío. Si es que acá están, miren. Acá aparecería o la courier o chasqui courier. Si es que lo tuviera acá registrado. Y acá tengo, por ejemplo, también el tema de SEO. Que es el tema de etiquetas que me van a ayudar a posicionar mi producto. Título, la descripción y la URL amigable. Entonces, esto es por cada producto. ¿Qué más? Tengo también un módulo de gestión de clientes, miren. Donde yo puedo gestionar el pedido de mis clientes. ¿Ven? Acá tengo el nombre del cliente. Si entro a su ficha, ahí tengo, miren. Las compras que ha hecho el cliente. Los pedidos, miren. Y el estado del pedido. Si se canceló. Si está el error de pago. La fecha de envío. Los últimos correos. Y cuándo se conectó este cliente a la tienda. ¿Cuándo se conectó? En este caso, ahorita estamos nosotros, ¿no? 30 de mayo. Ahorita. Entonces, yo puedo tener toda esta información. ¿Qué más tengo? Tengo, por ejemplo, el módulo de transporte. Perdón, el módulo de pagos. Métodos de pagos. Acá es donde yo hago la transacción. O pongo las cuentas de PayPal. O Kulki. O Payulatán. Para que mi tienda acepte tarjetas de crédito. O cualquier otra modalidad. ¿Vieron? Acá está. Módulos de pago activos. Por defecto están transferencia bancaria. Y por cheque. Cuando ustedes lo instalen en su tienda. En su hosting. Pueden agregar estos módulos. Acá en Kulki. Se me pasó. Miren. Cristian, no sé cómo ponerlo. Es súper difícil. La verdad que no. Miren. Pienes acá. Ayuda. En Kulki, por ejemplo. Y acá eliges. A ver. ¿Qué necesitas? Integración. Entonces, acá. ¿Cómo entero Kulki? En mi página web. Aplicación móvil. Y acá hay varias ayudas. ¿No? O si no, acá pongo documentación. Que también es mucho mejor. Y en la documentación ustedes van a encontrar cómo pueden integrar esta pasarela con su tienda. Por ejemplo. Herramientas. A ver. Y acá tengo, miren. ¿Puedo integrarlo con qué? Vamos a buscar acá. Acá está, miren. Con PrestaShok. Con WooCommerce. Que es un plugin de WordPress. Que ahorita vamos a ver. Con Mayento. Que es otro gestor también de tiendas online. Gestor de contenido de tiendas online. Entonces, yo puedo integrarlos. Voy a ver la guía. Y te dice paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Así de simple. No hay mucha complicación. Paso 1. Paso 2. Está bien detallado. Cómo agregar. Tu pasarela de pago a tu tienda. Entonces, no es tan complicado. ¿Dónde está lo complicado realmente en cualquier pasarela de pago? En que, si se toma un poquito de tiempo. Cuando es empresa. Entre 48 horas o máximo 72. En habilitarte el código de empresa. Para que lo integres con tu tienda online. ¿Sí? Entonces, acá pueden ver, por ejemplo. Lo meto de pagos. Y por acá, por ejemplo. Tengo esto importantísimo. Las estadísticas de compra. Miren, por ejemplo. Tengo acá. Lo que más busca el cliente en la tienda. ¿Sí? Cantidades disponibles. Miren. Es como si fuera tu stock. ¿No? Cuentas de clientes. Detalles del producto. Miren, ahí están todos. Entonces, tengo como más o menos 15 o 20 reportes. Para que ustedes puedan tomar la gestión y decidir qué productos pueden ver. Ahí también tengo proveedores. Mejores proveedores. Tengo mejores clientes. Entonces, ustedes pueden chequear toda esta información. En la tienda. ¿Cuánto cuesta esto? Cero soles. PrestaChoc no tiene costo. Lo que tiene costo, ¿qué costa? Es la implementación. Y obviamente el desarrollo de la tienda. Pero esto se lo descargan. Es más, lo pueden descargar. Y lo instalan en su hosting. ¿No? Acá, por ejemplo. Tengo acá para. Módulos. O descargar acá. Botón descargar. Y lo descargan. Como en su PC. Y lo suben a su hosting. Lo instalan. Y por defecto, ¿qué le va a instalar? Pues, esta tienda que viene por defecto. Y ya después ustedes lo pueden cambiar por una nueva tienda. O por una nueva plantilla. ¿No? Y vamos a ver que cargue. Y ahí están. Entonces, acá. Voy a regresar acá. Voy a cerrar esto. Y acá está. Por ejemplo. Entonces, un ejemplo. O quiénes, qué empresas. Acá está. Esa es la plantilla. ¿Qué empresas están en PrestaChoc? Bueno, miren. Vamos a entrar acá. A ver. Cookie o Flor. Esta es una empresa. Se parece a. Creo que a la página. A Rosatel. Miren. Entonces, miren. Esta página. Está hecha en PrestaChoc. Si se dan cuenta. Tiene un montón de categorías. Fotos. Inclusive tiene un chat. Para poder chatar con el cliente. La versión en inglés. En español. La puedo convertir. Es una ventaja también. Tengo para elegir, por ejemplo. Las flores. Voy a elegir la flor. Voy a comprarla. Por ejemplo. Miren. ¿Qué acepta? Pago de efectivo. Visa. Mastercard. ActuCard. Lo voy a agregar. Es más. Acá. Si se dan cuenta. Está en inglés. ¿No? Proceso Checkup. Y acá me va a mandar. A que cree mi cuenta. Para. Ver. Acá está. 150 soles. Y lo voy a comprar. Tengo que registrarme. Si fuera cliente. Me registro. Y si no. Tengo que registrarme. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo podemos saber que esta página está hecha en PrestaShop? Bueno. Generalmente. Ustedes pueden hacer esto. Una vez que entren a la página. Pueden apretar a Control U. ¿No? Sale un montón de códigos. No es necesario que sepan todo esto. Y apretan Control F. Y ponen la palabra. PrestaShop. Así. Y ahí está. Miren. Voy a hacerle una lupa. Para que vean. Ahí está. PrestaShop. Entonces. Esta tienda está hecha en PrestaShop. Por ejemplo. ¿Conocen la página de Rosatel? ¿Sí, no? A ver. Rosatel.p. Me equivoqué. Un segundo. Es. Rosatel.p. La página de Rosatel. ¿En qué creen que está hecha? ¿En PrestaShop? ¿O en otra plataforma? Miren. Igualito. Vamos a hacer lo mismo. Control U. Control F. Y como ya está registrado acá. PrestaShop. Ahí está. Miren. También la página está hecha en PrestaShop. Entonces. Si estas empresas que son. Reparten mayor volumen. Y tienen un montón de productos. Miren. Tienen un montón. Tienen un montón. Ustedes. ¿Por qué no se animarían a hacer la página en PrestaShop? No tiene costo. Lo que. Como les digo. El software ya está. El software es gratuito. Lo que tiene costo es la implementación. Y la nueva planta. Porque si se dan cuenta. Esta es una plantilla súper, súper personalizada. ¿No? Esa es otra cosa. Pero ustedes pueden poner la tienda. Inclusive con la tienda básica. Y cambiar su banner. Poner sus productos. Para comenzar al menos. Sin ningún costo. ¿Sí? Sin ningún costo. ¿Cuál es la segunda plataforma? Pues está la siguiente. Que se llama WordPress. Vamos acá. Poner acá. La segunda. Es. WordPress. Pero. Necesita. WordPress. Necesita. De este componente. O. Más conocido como plugin. Que se llama WooCommerce.com Entonces. Este plugin. Hace la función. Como si fuera la tienda online. Pero. Para páginas que están desarrolladas en WordPress. En WordPress. ¿Ok? Entonces. Esto por ejemplo. Es un. Ejemplos de páginas que están hechas en WordPress. Por ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahora. Si ustedes venden. En Mercado Libre. Por ejemplo. Acá. ¿Qué pasa si tengo una cuenta? Por ejemplo. En Mercado Libre. Y acá. Voy a comprar. Por ejemplo. Este. Un. Celular. Por ejemplo. Un iPhone. Voy a comprar. Quiero comprarme un iPhone. Un iPhone 7. Visto. Miren. Y quiero comprarme este iPhone. Este. En este. Yo. Acá tengo la tienda. Acá tengo mi producto. En Mercado Libre. Pero. Si tengo WordPress. Con este plugin. Que se llama. WooCommerce. Puedo hacer. La integración. De mi tienda. Desarrollada. En WordPress. Con WooCommerce. Y a la vez. Reflejar. Mis productos. En Mercado Libre. Si. Puedo hacer. Puedo hacer una integración. Tengo que tener. WordPress. Tengo que tener. WooCommerce. Para poder hacer. La integración. De mi tienda. Y mis productos. Que se ven en la tienda. Verse reflejados. En Mercado Libre. Entonces. De esa manera. Hago una gestión única. Desde mi tienda. Y ya no hago dos gestiones. Pongo el producto. En Mercado Libre. Sería una vez. Y el mismo producto. Tendría que ponerlo en la tienda. Ya no. Cuando hago la integración. Lo pongo en la tienda. Y se ve en ambos. Se ve en la cuenta. De Mercado Libre. Y se ve en la cuenta. De mi tienda. ¿Sí? En la cuenta de mi tienda. Ejemplos de. A ver. Vamos a ver acá. Perú. Vamos a ver acá. Cusco. Cusco Tour. A ver. No sé si era esta. Es un poquito larga la página. Vamos a que cargue. Ya cargó. Acá está. Por ejemplo. Esta página. Y vamos a entrar a otra página. Que también está hecha en Wordpress. Para que vean. Decor. Decorpietra.com. Creo que es. Vamos a ver acá. Miren. Esta página. Está hecha en Wordpress. Ya. Y uno puede elegir el paquete. Por ejemplo. Vamos ahí en nuestra Cusco. Por ejemplo. Acá. Acá hay un colca. Acá aparece el paquete. ¿No? Acá está la foto. El paquete. ¿Sí? Y las personas pueden acá reservar. Reservar. ¿Sí? Reservar. Todo este tema de reservas. Del itinerario. Tiene que ser. Se ha instalado. ¿Qué paquete? Se ha instalado. El plugin. WooCommerce. Porque hace la función. Si no hace. Si bien es cierto. Esta empresa no vende todavía con tarjeta de crédito. Pero tiene la función de un catálogo. Y en lugar del producto. ¿Qué está vendiendo? Servicios. Que serían sus paquetes turísticos. ¿Sí? Tienen. Miren. Todos estos paquetes. ¿Ok? Vamos con otra empresa. Decor. Esto no es. Decor. Pietra. Perú. Vamos a ver. ¿Sí? Aquel que está durmiendo no tiene Coffee Break. Listo. Miren. Por ejemplo. Esta página está hecha también en WordPress. Si se dan cuenta. Es una página de diseño. ¿No? Que hace estos servicios. Y acá tiene su tienda online. Tienda online. Y como pueden ver. Acá está el producto. ¿No? Y acá también falta que se integre. Su pasarela de pago. Pero si se dan cuenta. Todas estas opciones. Que aparecen de esta manera. Tienen que haber instalado. Esta plataforma. Este plugin. El WooCommerce. Entonces. Tener en cuenta eso. ¿Ya? Si tienen su página en WordPress. Ejemplo. Cristian. Tengo mi página en WordPress. Pero quiero poner mi tienda. Entonces. Lo que tienes que hacer es. Instalar ese componente. O sea. No necesitas. Cambiar la página de nuevo. Agregas ese componente. Y tu página se convierte en una tienda online. ¿Ok? Como pueden ver acá. En este ejemplo de esta página. Esta página es informativa. ¿Sí? Acá tengo por ejemplo proyectos. Ok. Tengo los proyectos. Pero. Se le instaló. Se le instaló el componente. De WooCommerce. Y se convirtió ya. Esta parte. En una tienda online. Entonces. Ustedes pueden tener eso. Eso es una ventaja. Y si no tienen nada. Pues. Yo les podría recomendar. Que comiencen con. De frente. Con. ¿Con qué? Con Prestashop. ¿No? El software está. Dedicado exclusivamente. Para armar la tienda. Súper fácil. Y no hay mucha complicación. No hay mucha complicación. ¿Qué más? Sigamos. Bueno. Si no quieren hacer nada de eso. ¿A qué pesado? Bueno. Tienen esta página. Shopify.com. Donde ustedes pueden. Contratar el servicio. De esta empresa. Que es una tienda. Que ya viene. Digamos que. Con plantillas. Ustedes jalan la plantilla. Ponen los productos. Y de frente. Comienzan a vender. ¿Sí? Shopify.com. Ventajas. Podrían salir a vender. Desde mañana. Lo único que tendría que poner. Son las fotos. Los productos. Los precios. Desventaja. El día que dejan de pagar. La tienda automáticamente. Se deshabilita. Ya no les pertenece a ustedes. ¿Sí? Entonces. Este es un pago mensual constante. ¿Ok? Es un pago mensual. Igual. No sé si han escuchado. Hace un par de meses. El año pasado. Salió. Tuvitrina. Tuvitrina.com. Que también era de Visa. Entonces. Está bien igualito. Es la misma mecánica. ¿No? Si yo entro acá. Por ejemplo. Voy a entrar a esa página. Tuvitrina.com. Acá tengo. Esta empresa. Hace el servicio. ¿No? Vamos a ver los precios. Y acá está. ¿No? Mensualmente. Si pago 49 soles. ¿Qué incluye? Solamente. El almacenamiento. ¿De esto? ¿Cuántos productos? 15 productos puedo vender. Conforme voy subiendo. Las tarifas. Por ejemplo. El plan premium. Cuesta 159 soles mensuales. Y tengo 10 cuentas de correo. O sea. Corporativos. ¿Y puedo subir hasta cuántos productos? Hasta 100 productos. Entonces. Si ustedes sacan su cuenta. ¿No? Si tienen más de 100 productos. Sería 159. Y esto hay que multiplicarlo por 12. Esto es lo que pagarían al año. 1.200. 1.900. Bueno. Cerca de 2.000 soles. Y si es el básico. 49 por 12. Esto es lo que pagarían. Por la tienda. Pero. Tienen hasta 15 productos. Si ustedes tienen menos de 15. Fíjense. Podrían elegir este paquete. Si tengo 50. Puedo elegir este paquete. Y si tengo ya. Hasta 100 productos. Tengo este. Si tuviera más. Elijo este. Es un poco más costoso. ¿Sí? Entonces. Ya hay plantillas. Miren. Como pueden ver. Las plantillas se decudan a cualquier dispositivo. ¿Sí? La única pequeña desventaja. Es que si dejan de pagar. Automáticamente. Ya no tenían derecho a la tienda. ¿No? Sigamos. Luego. Una vez que tengo la tienda implementada. Es fundamental esto. Tienen que ustedes mismos. Hagan su primera compra. Ustedes como clientes. Y este es el secreto. ¿Por qué? Si ustedes no compran. Si ustedes no hacen su primera compra. Nunca van a saber. Dónde se van los clientes. De cajón. Y les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un buen ejemplo. Y uno de los que no se debe hacer. Si la empresa que me está viendo. Seguro me va a matar. O me va a denunciar. Por no importe. Supongamos. ¿Cuáles eran las características de comprar por internet? Habían tres características. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Era ahorro de tiempo. Comodidad. ¿Y qué más? Precio. Ya. El tiempo. El tiempo es fundamental. Entonces miren. Voy a entrar acá. ¿Conocen esta empresa? ¿Totus? Si la conocen, ¿no? Listo. Entonces supongamos que quiero comprar. A ver. Pañales para mi hija. ¿No? Tú con apuro. Y quiero comprar estos pañales. Miren. Voy a comprar. Un segundo. Ya. A ver. Estos pañales. Listo. Ok. ¿Cuántos pañales? Esto se gasta por semana. Cuatro. Listo. Agrego. Vamos bien. ¿Para dónde se fue el monto? ¿Hubo una alerta o algo? ¿Se dieron cuenta? ¿Podemos agregar la plata? ¿Para dónde se fue? Lo que ganó se fue para el lado derecho. Ok. Listo. Pagar. Vamos a pagar. Estamos pagando. Y bueno. Ok. Si no tengo usuario. Tengo que registrarme. ¿Verdad? Entonces ok. Me registro. Voy acá. Y acá murió todo. Miren. Me pide toda esta información. Si estuviera apurado. Si estuviera con una gran necesidad. Lo podría hacer. Pero si no. Si tengo varias opciones. ¿Qué hago? Automáticamente. Cierro. Entonces ustedes tienen que evaluar. Solamente pidan datos necesarios. Que son. Dos datos bien importantes. Correo. Nombres. Y uno más si quieren teléfono. No pidan más. Y en el camino. Cuando ya cierran la venta. Pueden ir agregando los datos. Del cliente. Pero si se llenan una sábana. El cliente se abandona. El carrito de compra. Un buen ejemplo. No sé. Vamos a ver. Para tener el mismo giro de negocio. Podría ser por ejemplo. No sé. Este one. A ver. Vamos a ver. A ver. Voy a elegir. También. A ver. Algo. Que cargue. Que cargue. Por ejemplo. Ya. Voy a comprarme. A ver. Categorías. Quiero comprar. Limpieza. Y ya. Algo que sea caro. Por ejemplo. Y a este. Listo. Miren. Entonces elijo. A ver. Acá tengo la categoría. Voy a elegir. Y a este. Agrega el carrito. No. Gracias. Acá me salen. ¿Lo quieres recoger en tienda? ¿O lo quieres enviar en domicilio? No. Obviamente. Que me lo manden a mi casa. Elijo mi zona. Ok. Yo vivo en ventanilla. Ahí está. Miren. Si hay. ¿Sí? Enviar aquí. Listo. Ya está. Enviar aquí. Vamos bien. Listo. Ya está. Ok. Listo. Ya quiero comprarlo. Listo. Ya. Quiero comprar. Quiero comprar. Voy al carrito. Ya. De frente. Voy al carrito. Y. Listo. Acepto los términos. No me importa. Y. Listo. Finalizar. Listo. ¿Y qué me pide? Un dato nada más. ¿Qué me está pidiendo? Mi correo. Le voy a dar un correo falso. Ya está. Miren. Acá me pide. Acá ya me pide nombre, apellido, DNI, teléfono. Nada más. Listo. ¿Cuál es más fácil? ¿El primero o el segundo? El segundo. Y eso que todavía he dado muchas vueltas. Pero ustedes pueden. Entonces, si ustedes no prueban como clientes, no se van a dar cuenta dónde está la falla. Y eso es lo que tienen que probar. Que es uno de los pasos fundamentales. Probar. Ustedes mismos como clientes compren el producto en su tienda y afinen eso. Afinen eso. ¿Ok? Finalmente, el último paso ya para terminar. Una vez que tengo la tienda, hay que implementar algunas estrategias de marketing digital. Entonces, yo les traigo algunas. Por ejemplo, hay que integrar la tienda sí o sí con sus redes sociales. Facebook, Instagram, Pinterest, WhatsApp. Todas las redes que tengas, intégralas con su tienda. Segundo, publicar periódicamente contenido de valor. Es decir, cómo puedes usarla. Si vendes ropa, cómo puedes combinar la ropa que vendes con otros productos u otros accesorios. Si vendes todo el tema de obrejería, joyerías, cómo puedes combinarla con otros productos alternativos. Luego, pueden realizar promociones en fechas especiales. Lo del mundial, el día del par, viene fiestas patria, viene el día del interraimi. Viene un montón de fiestas, actividades que ustedes pueden poner. Sorteos. Hagan sorteos. Premios. Simplifiquen el proceso de compra. Lo más que puedan, eso les va a garantizar de verdad un éxito tremendo. Y si ya conforme van avanzando, pueden hacer campañas de Google AdWords o campañas de remarketing para recapturar al cliente. ¿Sí? Y pueden hacer campañas de cross-selling o act-selling, ventas cruzadas o ventas sugeridas con productos similares. Estas campañas de remarketing, por ejemplo, un buen ejemplo lo hace Falabella. Vamos a hacer un ejemplo acá, miren. Ojalá que esté activo. ¿También tengo tiempo? Sí, ¿no? ¿Tengo cinco minutos? Sí, ¿no? Ya. Entonces, miren, un ejemplo de remarketing con su tienda. Y que ustedes también lo pueden hacer. Miren. Voy a cerrar acá. Voy a cerrar acá. Cerrar acá para que se den cuenta. Y listo. Entonces, voy a entrar a Falabella. Falabella, Perú. Entro a Falabella y voy a comprar, por ejemplo, para mi novia una cartera. Entonces, voy acá a accesorios y voy a carteras. No. Listo. Voy a carteras. Y elijo una cartera. Una cartera que esté valorizada de 500 a 1.000 soles, ¿no? Ok. Es un sencillo, ¿no? Ok. Entonces, supongamos que quiero... A ver. Esta cartera. Listo. Esta cartera. Listo. ¿Cuánto cuesta esta cartera? Y encima está en oferta. Antes estaba 659. ¿Y ahora cuánto está? 500 a 1.000, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, como se van a enterar que voy a comprar esta cartera, voy a comprar dos. Una es para mi mamá y una es para mi novia. Ahí está. Dos. ¿Cuánto voy a pagar? Agrega la bolsa. ¿Y cuánto voy a pagar? 1.180. Ok. Listo. Vamos a la bolsa. Listo. Y la compra. Listo. Lo quiero comprar. Estamos a punto de comprar con la tarjeta de crédito. Y acá están los pagos, ¿no? Se visa, máster, y acá está. ¿Qué me está pidiendo? Esta es una buena opción también, miren. ¿Pongo mi correo o qué puedo hacer? Miren. Si pago con mi cuenta de Facebook, ¿qué va a pasar? Automáticamente Farabella obtiene toda mi información. Mi teléfono, mi correo, mi dirección, todo. Porque todo lo tengo en cuenta, todo lo tengo almacenado en mi Facebook. Ok. No, no quiero. Ok. Entonces, bueno. ¿Qué tenía que poner? Mi correo. Bueno. Me arrepentí. No quiero. Ojalá que esté activo. Vamos a ver. No. No quiero. Listo. Vengo al día siguiente, por ejemplo. O más tardecito. Y, por ejemplo, voy a ver las noticias. Y entro a esta página, ¿no? A la tina. ¿No? Carga la página, veo las noticias. Y, ¡ah! ¡Oh, sorpresa! ¡Miren la cartera! Mensaje divino. Dios quiere que compre la cartera a mi novia. ¿No? Sí, porque me escucha. Qué casualidad. Y, ¡oh! También tengo otras sugerencias, miren. ¿No? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, miren! Acá está la cartera. Esa tengo que comprarla. Vengo al día siguiente y ahora quiero saber cómo me gusta ir al cine. Vengo acá sin escape, ¿no? Sin escape, sin escape. Este creo que es sin escape. Entro acá a ver las noticias. Voy a entrar sin escape. Y primero tengo acá. Acá está. Y, bueno, estoy leyendo la noticia. ¡Oh! ¿Qué pasó? La cartera. Y quiere que le gale una cartera a mi novia, ¿no? ¡Miren! ¡Oh! La cartera. Y sigue, ¿no? Y me pregunta, ¡otra vez! Entonces ustedes dicen, no, sí, debo comprar la cartera porque si no me va a caer golpe. Mentira. Eso es remarketing. Y lo llevan de nuevo a su tienda, miren. Por todos lados. Si entro a YouTube, también me va a perseguir. ¿Sí? Entonces, esta es una campaña de remarketing y lo pueden volver a reenganchar a su tienda. Fácil o no fácil, ¿no? ¿Vieron el ejemplo? Oye, pero para hacer todo esto tomó un proceso. Entonces, paso a paso. Y es más, miren, si se dan cuenta, me está sugeriendo más cosas, miren. Otra cartera. ¿Y qué me está sugeriendo? Un abrigo. Esta es una venta cruzada. ¿No? Que es la cartera, pero también tienes el abrigo. Y acá tengo otras opciones. Y si entro acá. Ah, ya. Por ejemplo, si entro, no sé, pues son. A ver, Panamericana será. Panamericana. Panamericana TV. Vamos a ver si está acá. Acá está. Entro al canal 5 para ver online. Y vamos a ver si está, ¿no? Bueno, Sábado, Andrés. Ok. Bueno, acá no hay publicidad. Voy a poner acá, por ejemplo, otra página. Emprendedores. Emprendedores. Y, a ver, esta página. A ver que cargue. Bueno, acá no hay publicidad, así que. Que cargue acá. A ver, emprendedores. Ahí está. Ok, acepto. Listo. Y, bueno, acá es otro anuncio. Tiene que ver. Entonces, por acá, en este caso, no me aparece el anuncio de Falabella. Entonces, va a depender de dónde navega. Y va a depender de dónde Falabella quiere poner el anuncio. ¿Sí? Ah, ¿se acuerdan que antes entré a dónde? ¿Para comprar dominios? A Godaddy, ¿no? ¿Y esto de qué cosa es? Acá está el anuncio de quién? De Godaddy. ¿Sí? Entonces, también. Esas son campañas de remarketing. Ok. Finalmente, ya para terminar, para que no se aburran. Entonces, ¿qué más pueden hacer? A ver, consejo número uno. Es clave entender que nuestro éxito dependerá del nivel de satisfacción del cliente. Háganle la vida mucho más fácil a comprar el internet en su tienda. ¿Sí? Generen experiencia de compra. ¿Ok? Para que eso genere una bola y los recomiende. Consejo número dos. Revisen este tema, que es fundamental también, que es una tendencia. El OVNI Commerce. ¿Sí? El reto de las empresas en la era digital. Es una mezcla de la parte digital, la parte física, todo lo que tenga que ver con el tema de la compra y la alta calidad para el cliente. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, consulta, levanten la mano y le van a pasar el micro para que puedan hacer las preguntas correspondientes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, sí. Sí, tenemos una pregunta en línea. Sí. Dice, para un emprendimiento inicial, dice, buenas tardes, para un emprendimiento inicial conviene invertir en una página web hosting y en el servicio de PrestaShop. ¿Qué sugerirías? Es un emprendimiento inicial. Ah, ya. Ok. Bueno, sí, en este caso, recomendaría que puedan comprar el paquete, este paquete que está acá, el que mostré hace un ratito. Vamos a entrar acá, p.daddy. Y si van a poner la tienda, que compren o que adquieran este paquete que está acá, el tercero, que se llama Ultimake. Sí, este paquete. Porque este tiene el dominio, tiene el certificado y tiene, ¿se acuerdan cuántos procesadores tenía? Tenía dos procesadores y un giga de memoria. Y el PrestaShop no tiene costo, es gratuito. Así que lo único que hacen es descargan el PrestaShop y lo instalan en el hosting. No tiene costo eso. ¿Sí? Así que podría recomendar esa alternativa. ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí, a ver, un segundito que les pase el micrófono, por favor. Ahí está, caballero. Buenas tardes, antes de todo. Buenas tardes. Bueno, la pregunta es sencilla, simplemente que el momento en que yo compro el hosting, necesariamente, por ejemplo, se adapta al celular y a la tablet. Había escuchado que existen algunos problemas con ello. Ahí ya, buena pregunta. Ojo, cuando uno compra el hosting, el hosting no tiene que ver con el tema de si se adapta la página o no. Lo que tú tienes que chequear es que tu página web soporte lo que se llama diseño responsive. ¿Qué cosa es diseño responsive? Que se decude a cualquier dispositivo. ¿Sí? Un ejemplo puede ser esto. Miren, por ejemplo, yo entro acá. Vamos a ver si el comercio lo hace muy bien. Entras en tu navegador y haces esto. Perdón, sorry. Y vas ajustando acá. Un segundo que se me complica con el mouse. Miren. Y la página se va adecuando. Si la página se va adecuando, esta página es diseño, ¿qué cosa? Responsive. Entonces, el hosting no tiene nada que ver con el tema del diseño responsive. Es muy aparte. Es muy aparte. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto nos trae un momento, por ejemplo, la página de San Marcos y pesaba mucho. Sí. Pero, por otro lado, también tenemos en cuenta que las fotos que tenemos que colgar para la tienda virtual deben ser, digamos, buenas para que no se vea pixeleada. ¿Cuál sería el peso que usted recomienda que deben tener las fotos para poder tener ambas cosas, velocidad y calidad? Que no pese más de 300K. Que no pese más de 300K. Y si por una vez pesara mucho, te recomiendo esta página que se llama tinipng.com. Esta página comprime a lo máximo la imagen sin perder, ojo, la ventaja es que sin perder la calidad. Miren, un ejemplo rapidito, miren, por ejemplo, no me queda tiempo. Vamos a ver acá. Entro a una página, vamos a ver una imagen, a ver, escritorio, alguna foto por acá, a ver, no tengo ninguna foto. O sí, de este es MP4, a ver por acá, no, a ver, imágenes, a ver. No hay ninguna imagen. A ver, me voy a bajar una imagen rapidito, ya, espérame un segundo, para que vean. Lo que hace el oso es lo máximo, miren. Voy a entrar acá, imágenes, y voy a entrar acá, por ejemplo, moda femenina, por ejemplo. Ya está, listo. Y descargarme esta imagen, es grandota, guardar imagen como. Y lo voy a poner acá en el escritorio. Ahí, y lo voy a guardar. Listo. Esta imagen pesa, ¿cuánto pesa la imagen? Pesa 186 KB. ¿Lo ven ahí? Sí, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que, si lo puede ajustar más o no. Entonces cerro acá, lo subo a la foto, y el escritorio. Y cómo, un segundo, cómo se ve en la imagen, iconos grandes. Acá está. Y miren lo que hace el oso. Lo voy a descargar. ¿Cuánto pesaba? ¿Y ahora cuánto pesa? Entonces puedes hacer eso. Voy a bajarlo acá, abrir, mostrar en carpeta. Y acá tengo, ¿ahora cuánto pesa? 148. Lo ha reducido. Más ya no va a poder. Entonces también puedes hacer eso. Ya si tienes conocimiento y diseño, puedes hacer con Photoshop mucho mejor. Sí, pero con esta herramienta gratuita, sin necesidad de saber nada, lo pueden ajustar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. En los pasos que usted comentó, comenzaba con dominio y hosting. En mi caso yo empecé con WordPress. Y en ese caso se podría integrar el WordPress al dominio y hosting, o necesariamente tengo que comenzar con el dominio y hosting para luego el WordPress. ¿Ya tienes la tienda? No tengo la tienda, pero he comenzado con el WordPress. ¿Y dónde lo tienes instalado? El nombre del dominio está con artesanías. Sí, es de artesanías. Está con artesanías arteca.pc.com. Y no quiero que aparezca ese PC. Y para eso necesito un dominio. Ya tengo esa parte de la página web, perdón. Pero me gustaría tener un dominio y hosting. ¿Podría hacerlo? ¿Podría integrarlo? Sí, si la página está hecha en WordPress, lo que haces es, le sacas un backup a tu página y la llevas al hosting que quieres comprar con ese dominio. Y ese plugin se llama así, xcopy, xcopy en WordPress. Espérenme un segundo, te voy a dar el dato exacto. A ver si no, perdón, sorry. Más rápido pongo así, plugin para backups de WordPress. Acá está. Y acá está. Uno de los mejores para sacar, o sea, el backup saca completo. La base de datos, tus archivos de las páginas. Y sí, acá está. xcloner. Así se llama el plugin. Puedes usar este de acá, xcloner. Y si se te complica, porque está en inglés, es el que está acá. Backup WordPress. Ese es fundamental. También. ¿Alguna otra pregunta? Otra consulta, disculpe. En las primeras diapositivas comentó sobre la cantidad de porcentajes que los peruanos utilizan para comprar algún producto en tienda. Me gustaría saber si existe alguna página o alguna fuente que me permita conocer, por ejemplo, si mi público objetivo son los americanos, los estadounidenses, entre 30 y 40 años, por ejemplo. En ese caso, me gustaría saber si ellos también podrían comprar algún producto utilizando internet. Ya. Te recomiendo esta página. conscore.com. De esta página hay un montón de estadísticas, no solamente de lo que pregunta su compañero, sino también el tema de comportamiento del usuario, qué cosa mira, qué si ve videos, redes sociales, a nivel de Perú y a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo. Entonces, hay un tema también de Estados Unidos fuerte y también de México. Entonces, pueden checar eso. Ok. ¿Una pregunta más? Espérame un segundo. Ahorita lo ponemos acá en grande. Y ahí está. Ah, ya, sí. Ya, una pregunta online. Tenemos una pregunta vía Facebook. El señor Joel Calderón pregunta. ¿Qué ganan PrestaShop o WordPress si es gratuito? Y luego, ¿y cómo es con las actualizaciones? Ya, buena pregunta. Bueno, PrestaShop, así como lenguaje de promoción de PHP o con qué lenguaje es un software libre, pero, ¿dónde gana? Gana en esto. En que el cliente... ¿Se acuerdan que le mostré a PrestaShop una tienda básica, ¿no? Y después le mostré qué páginas? Rosatel, Cookie Flor. ¿Cómo están las plantillas? Súper, súper bonitas. Ya. Uno puede comprar acá las plantillas. Miren, voy a cerrar acá. Entonces, yo puedo comprar acá las plantillas y en esto gana PrestaShop, en las plantillas. Entonces, yo, por ejemplo, quiero esta plantilla, la descargo. ¿Y las plantillas cuánto está? Miren. ¿Siento? No, bueno, de arriba. Esta acá vamos a ver cuánto está. 84 dólares. ¿Sí? Es más, si yo soy desarrollador en PrestaShop, yo también puedo subir mis plantillas y venderlas al cliente. Entonces, por ahí gana y también gana en el tema de capacitación, porque también hay cursos. Y en el tema de las actualizaciones, sí hay que tener cuidado, porque generalmente PrestaShop constantemente actualiza, pero tienes que elegir una plantilla que esté, tienes que tener acá más información y revisar que cumpla con esto. Miren, siempre chequen esto que está acá. Compatibilidad. 1.7, 1.7.4. Si la plantilla tiene menos 1.6, 1.7, 1.5, es como que si fuera una plantilla antigua. Entonces, tienen que chequear acá qué cosa hay, qué cosa incluye. ¿Sí? Con el tema de las actualizaciones. Pero realmente todas las plantillas ya están actualizadas y conforme a hacer alguna nueva actualización, ustedes pueden actualizar la plantilla. Siempre, siempre recomiendo que hagan un backup antes de hacer cualquier cambio en su tienda online. Y más si está en producción. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, a fondo. Sí. No. Creo que es online. Sí. La última, online. El señor Julián pregunta, ¿hay algún servicio de courier que se integre a la tienda para calcular el envío automáticamente? No, no hay ninguno. Eso sí, habría que hacer un desarrollo propio. Por ejemplo, el desarrollo que ha hecho, tómate como el ejemplo este, mira, Rosatel. Bueno, no voy a poder mostrarlo, pero cuando uno tiene su cuenta en Rosatel, te dice, ¿a dónde quieres llevar los olivos? Y te calcula qué parte de los olivos, 10 soles más, 5 soles más. Eso es un desarrollo en la medida. Y no hay un courier que se integre a la tienda en estos momentos, por el momento. Ok, entonces, muchísimas gracias por su participación. Los que se han quedado dormidos no tienen derecho al Coffee Break y hasta una nueva oportunidad. Cuídense. Buenas tardes. Gracias. Gracias.